Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Me encuentro con Carlos Lazo, uno de los integrantes del SADOP, del Sindicato de Docentes Privados. De acuerdo a una investigación que ha realizado el SADOP, se han encontrado que hay precarización de docentes universitarios, de universidades privadas. ¿Cómo surge, Carlos? Muchísimas gracias por venir. Este relevamiento, ¿cómo se dieron cuenta que hay precarización laboral? Bien, la precarización laboral es un hecho tangible y concreto que la investigación no ha venido nada más que a poner sobre un papel. Es algo que en las sedes del sindicato nosotros permanentemente estamos relevando con las consultas y con las denuncias de los docentes de universidades privadas. Las denuncias principales se circunscriben al tema salarial, pero también a la obra social, también a la jubilación y a la contratación. Concretamente, en lo salarial, es inconcebible que en estos tiempos haya docentes que estén negados, estén privados del cobro de la bonificación por antigüedad. Docentes de todos los niveles, desde un jardín de infantes hasta un secundario y hasta un docente de la universidad estatal, por supuesto, cobra bonificación por antigüedad que le hace llevar su salario a un 120 más por encima del salario original. Los docentes de universidades privadas no tienen este beneficio, lo que hace que su situación salarial sea muy distinta a las de los demás. La contratación del docente de universidades privadas es innegable, que está en contra de la ley absolutamente. No existe en la educación, tampoco en la educación universitaria, el trabajo por bimestre, el trabajo por cuatrimestre, por semestre, aun cuando las unidades pedagógicas parecen indicarlo así. Pero la educación es una actividad continuada. No podemos tolerar el sindicato, y no lo toleran los docentes universitarios, que haya contratos ni que haya monotributismo. Docentes que se ven obligados a facturar por sus servicios. Una modalidad que se ha puesto muy en boga en América Latina en las últimas décadas, esto de contratación de servicios, sacando a la educación universitaria, pero también a la educación en general, de esa característica de bien social que tiene, para ubicarla en el lugar de un bien transable, de un bien que se compra y que se vende. María Carlos, ¿dónde han podido detectar ustedes estas irregularidades, esta precariedad? ¿En universidades privadas en la ciudad de Córdoba o en toda la provincia? Las universidades privadas de Córdoba, la Universidad Católica, Universidad Siglo XXI, Universidad Blas Pascal, tienen un ámbito de actuación amplio, no sólo alcanza a la provincia de Córdoba, sino a distintos lugares del país y del mundo algunos. Hoy, dos de estas universidades, Pascal y Siglo XXI, tienen muy extendida la oferta de educación a distancia. Esto hace que tampoco se pueda medir concretamente qué cantidad de alumnos tiene, porque esto varía bimestre a bimestre, y los profesores son contratados bimestre a bimestre. Pero, bueno, esta situación de los docentes que están al frente de las cátedras de educación a distancia son los más precarizados, los que más sufren la flexibilización laboral. Hay alumnos que comienzan un cursado. Este bimestre son 300, el bimestre que viene son 200, hay mucha deserción. El siguiente hay 100, y el que paga los platos rotos de esa baja de estudiantes es el docente. Lo que nos hace decir que el peso, el costo de la educación a distancia, que con una propaganda tan profusa hacen estas universidades, lo está sosteniendo el hombro del docente. ¿Qué acciones se van a tomar? Las acciones que se van a tomar son continuar con las medidas jurídico-laborales que ya se han iniciado hace años para que las patronales privadas se sienten a negociar. Es necesario un convenio colectivo que resuma las particularidades de la labor docente universitaria. Es necesario, si hace falta, lo vamos a reiterar, pero en los escritorios de las universidades privadas de Córdoba están los reiterados pedidos de audiencia que hemos hecho a lo largo de estos años y no hemos sido atendidos. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Entonces, Lagarto, esa es la situación con los docentes universitarios privados. Muy bien, muchísimas gracias.